y hola amigos aquí estamos en un nuevo capítulo ahora presentando a diablo 3 bueno este juego ha sido uno de mi juego de la infancia mía del diablo 2 me lo pasé yo cuando era más chico cuando tenía mucho más tiempo al 100% tenía todo la armadura la más fuerte era siempre un vikingo y bueno nada no mucho que contar y me llegó un mensaje voy a cerrar espérame un poco cerrar acá ahí sí ya lo siento y bueno y qué vamos a hacer vamos a dar vuelta a este juego no tengo hasta la hasta la expansión repair of souls así que vamos a matar a diablo nomás no mucho pero vamos a tratar de conseguirlo casi al cien por cien no digo que vamos a conseguirlo todo 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 porque este juego ya para conseguirlo todo me llevaría muchas muchas horas y tengo que grabar otras cosas así que nada vamos a a empezar la partida está en modo difícil así que me va a costar un poquillo harto ahí está se había quedado pegado son unos muertos apestan así la estrella caída está cerca a ver cómo atacaba en este juego ahí está no que pega esta tía qué dificultad está tan difícil disminuir no puedo aumentar la joder si que era un enemigo ahí sí bien vamos bien voy a ir con ella no abriremos las puertas hasta rechazarlos listo la nivel 2 en serio ok 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 pelar saca y a tu lea rumford dice que sobreviviste al impacto de la estrella sí pero el impacto lanzó a mi tío de carcane a las profundidades de la vieja catedral traté de buscarlo pero los muertos ya habían despertado regresé para reunir a la milicia pero cuidado los heridos están cambiando listo estoy perdiendo clientes estamos matando a tus clientes literalmente los muertos nos dominarán a menos que alguien haga algo entonces acabaré con ellos y pondré a salvo el poblado gracias habla con el capitán rumford en las puertas de la ciudad él te dirá que hacer como han vuelto la vida de nuevo ya vamos por afuera le dije a marco que lo cuidaría y ahora está muerto pobrecito eh no voy a hablar eh tanto en el juego porque me quiero centrar más en la historia y quiero que ustedes también vean la historia eh de una buena forma así que por eso no voy a hablar tanto y me gusta este juego no puedo ayudar contra los muertos vivientes admiro tu coraje pero esas cosas masacraron al capitán Daltin y todas sus tropas solo yo salí con vida no te preocupes vengaré sus muertes bueno he visto como peleas acaba con las madres miserables y con su reina son ellas las que vomitan estos horrores están atacando a las barricadas así que me gusta este juego y por eso no voy a hablar tanto en la en todo lo que se llama diálogo entre las personas aquí es una de las madres miserables hay muchas más en las ruinas al final del camino no Deckard Cale he viajado por muchos años y he escrito sobre las extrañas criaturas de nuestro mundo pero la imagen de las madres miserables aún me acosa son los restos de las criadas asesinadas de la reina Sila que fueron pervertidos por magia inmunda ahora engullen cadáveres y los regurgitan como nuevos resucitados ya o sea que literalmente se los come después los vuelve a la vida oh pierdo vida si no hace el cuchillo no no nunca olvidaré la primera vez que vi esas abominaciones arrastrándose fuera de la calina nuestros seres queridos sepultados hace años salieron de la tumba y atacaron a los vivos los muertos vivientes fueron solo el principio ya tuve que cortar tuve que hacer una cosita bacán porque se devuelve ven me pega dos veces el entrenamiento da sus frutos de nivel 3 en serio no se no estoy muy convencido en lanzar la cuchilla porque que pierdo vida nada mas por aca pero mata mata de un golpe cuanto oro ya salgamos de aca ah por aca hay una vamos a vamos a meter esto de aca para dar un golpe si a esta tipa hay que armarsela con ballesta parece que sea porque la imagen la vi con una ballesta matar a la reina ya los muertos empezaron a devorarnos cuando dormíamos están en todas partes corre salvate no voy a atacar de elegido no mas porque porque listo bien bien vamos bien por ahora a ver por aca nada no no tengo mucho que hablar porque no conozco muy bien este juego asi que el 3 por lo menos porque el 2 menos no tampoco no me lo podria decir que menos se demora porque hace 10 porque no lo juego tambien listo uy la pelea oh que me diste un arco da igual porque quita mas la ballesta oh si quita mucho mas no quitaba mas la ballesta listo quiero sacar la habilidad de esta tipa bueno bueno en el diablo 3 eh al principio cuando salio tuve una muy buena venta pero el problema que tuvo fue la casa de subastas que era demasiado cara y el problema de eso fue que las personas ya no jugaban tanto porque para conseguirlo items legendarios y todo eso tenían que pagar mucha plata real y el juego no no les daba la esto no ese ya para que sera eso no se una mina yo creo que debe ser ya ya en que iba pagaba mucha mucha plata y por eso se le y el juego dejó de venderse por esa misma razón porque donde al pagar demasiada plata eh guantes al pagar mucha plata las personas como que se les fue la mañía y diablo osea la empresa blizzard o no se que creo bien diablo lo que hizo fue empezar a dar mas objetos por dos y eliminó la casa subasta eliminó la casa subasta y ya toda la gente lo agradeció excepto los que vendían los objetos pero la mayoría la mayoría de la gente agradeció la la eliminación de la casa subastas la eliminación de la casa subastas la eliminación de la casa subastas ok me van a matar estoy ya no vino todavía vamos a entrar acá vamos a matar vamos a matar vamos a matar lo bueno es que quita mata de un golpe quita mucho a ver que hace esto ah lo ralentí se me amigo les quita vida ah no mi vida es la de acá eso es como energía y maná o ese tipo de ahí tengo que matarlo hasta que no se me arranque porque ese me da mucho oro de muchas cosas vamos a recoger esto vamos a recoger esto pégale 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 al tiro me falta odio o disciplina oh que rico ya estoy bien ya estoy bien trasgos arteros robaron a nuestros mercaderes cuando se los persigue les basta con abrir un portal y desaparecer echando una risa enervante los aldeanos creen que los trasgos sirven al gran señor demoníaco llamado avaricia y que sus portales conducen a sus dominios y que creencia ridícula jah vale ya esta el jefe bitch ven pa'ca perra no te arranques mf pero que quita que hay aca una espada corta este un guente 3 y 5 no 5 si tengo puesto no hay 5 ehh vamos a irnos rapido vamos a la nueva Tristan al tiro voy a dejar cerrar esto un poco ya ahora si tu ven pa'ca ahora podrías hacer que Lea entre en razón no quiere abandonar la idea de rescatar a su tio pues hace bien le ofreceré mi ayuda ahora tengo más control nivel 5 aquí tengo todos los objetos que he recolectado con los mira estos son los de leyenda legendarios que estos son los que antes no daban mucho pero hace no unas pocas versiones atrás le empezaron a dar mucho más y por eso he conseguido tanto no tu ven pa'ca que esto no me sirve no no me sirve nada requiere nivel 32 15 ya vamos a abrir mi inventario y nos vamos a poner cinturón ven busquemos a tu tio primero hay que abrir la catedral los guardias la sellaron antes de la emboscada Runefort me dijo que regresaron luchando hasta la cabaña de Adria la llave debe estar ahí vamos eh ahí si espera déjame abrir el portón lamentable este juego ha perdido muchas cosas como el 2 porque este se pasa muy rápido me crió el tío Deca ¿y tu padre? dicen que era mi gran guerrero que desapareció cuando los demonios tomaron vista mira mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá pal listedo ... ... mark va llevamos un mercado hacia dentro Acá adentro Aquí lo es Joder, ayúdame Tuve que quedar acá Acá, 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 acá Ya, ahora sé que los bosses son No menos difíciles, igual Tienen harto Mira, no quito nada, así que Ya, pero murió Bueno, es muy fácil igual Se va rápido Para estar en difícil ¿Qué me diste? Un brazalete Tú, hablo conmigo Lo que leí en él es perturbador Quiero saber más de ella, pero no es urgente Debemos salvar al tío Deckard cuanto antes Me voy De Carcaín Aquí aprende lo que puedas Gracias Aidan vino a mí anoche Vislumbre que acechaba su corazón atribulado Y lo consolé como pude No importa que lo vayas En el momento en que no irá como una celda La oscuridad se cierre sobre Tristran una vez más Pero al igual que Aidan Ya no estaré para presenciar el sufrimiento Ahí, aquí Ven, ven Jada faca Muere Tú, aquí Quito muy poco ahora Con el bárbaro lo hubiera matado de un golpe A todo esto Listo Bien Por acá Nada Falte Continuar Sigamos Por acá A ver Estos bordo Están Muy difícil Están demasiado Cuidado duro a presenciar todavía Hay que ver que me dieron Ah ya Tantos muertos Nada Muere 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 Doble hit shot Oh, ya llegamos Mira, a eso me refiero Que los mapas Son muy chicos Ahora No son tan grandes como en el top Porque en el top Te investigabas Y caletas Y siempre los mapas Eran distintos Que no En los mapas Siempre cuando abrí un nuevo mundo Tenían aleatoriedad Por acá Por acá No la tienen Muere La infame catedral de Tristram Estoy cerca de la estrella caída Ahí arriba está la estrella caída Por acá no puedo venir No Podría salir por el ladito Oh, entré sin querer Oh, entré sin querer Ahí sí Esto sería como Primer tempo Oh Aquí cayó la estrella Mi presa debe andarse Ahora tengo más control A ver Que recibí Más 6 niveles Esta es la que me gusta Ah, no Esta no era Pero igual Es algo nuevo Vamos acá Uh, que eso Pero vamos a ver Teníamos algo acá también Aceptar Aquí No tenemos nada Teníamos una runa ¿Qué hace? Increíble Increíble La habilidad De perforar Ah, que ralentizo Ya, sí Podría ser Ah, está bien esto Oh, me tomé una cura Uh, ese Nah, es que son duros Estos son duros Necesito más odio para eso Le damos uno menos Que se teletransportan Oh, una poción Si ralentizo uno Lo ralentizo los dos Eso es lo bueno Uno menos Oh, ven tú Ah, igual le quito harto Ya Algo o algo Por lo menos Ay, que me costó Estos son los primeros monos 8 y 5 9 y 9 Ah, ya Estoy bien fuera Ay, no La he cagado Ah, no se pueden alejar Que bien Que bien Que bien Ven tú Tú no me escapas Nooo Oh, que rico Oh, que rico Lo alcanzé a matar Los fratescos parecen lentos e instintivos Más esconden peligros dentro de sus espantosos cuerpos malformes Estos monstruos tienen espinas bajo la carne pestilente Y parásitos infectos anidan en ella Se dice que un mal superior engendra a estas criaturas Una oscuridad Que ni siquiera yo logro vislumbrar BOOM Otra vez Ah, no, esto es solo ya No es fácil Vale Aquí, bien Tú, 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 tú No sé por qué están encadenados si cuando yo jugué esto no estaban encadenados eh Y se ralenticen ellos mismos a la vez cuando están encadenados Oh, eso no 18 y 7 No sé, curación Pero me da más... Uno da guante no más, no No es tanto Uh, disparan rayos Ahí se, bien, muere Las fuerzas del mal encarnadas en este lugar los fortalecen, temo que lo peor es tan ordenado ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Cuánto es esto? ¿20? No es tan curación Uy, que quita poco, quita muy poco A ver, vamos a poner este y uno con una runa A ver que tanto más me ayuda Eh, esto porque lo puedo quitar a los demás también Prefiero esto porque lo puedo quitar a los demás aparte de uno solo Y quito más, al parecer Un cofre Uh, cofre No hay nadie, no hay nada No, ya Camino más por ahí abajo Aquí esto Ya Ya, esto sí Este sí Este sí Un arcade me da más daño Y yo necesito daño Por acá no puedo bajar, ¿cierto? Parece que... Sí, sí puedo bajar Y por acá... Nada, ya Siga o no Nuestro camino no más Nuestro camino y nuestro destino Ya Acólitos impíos Ni un vaso más Espero que esto resista Ay, mi tierra es que entró El poder de la estrella caída me defensa Cierto Y pronto Todos sufrirán mi aflicción Guardias Traiganme sus huesos Oh, nuestro amigo Garcaid Nooo Tú nos ayudaste en el 2 Ya, y lo dejan y vienen a mi Ay, que bueno Moriréis todos Y siguen vineando Oh, un boss dorado O sea, un mono dorado no más Mini jefe Necesito más disciplina Necesito más disciplina Estoy pegando en esto y puedo buscar a los demás Pero no Pero no Ya con esto lo mato Ya con esto lo mato Antes me daban más objetos cuando estaba el... La unificación Daban mucho más objetos Ah, gracias ¿Por qué arriesgaste la vida por mí? Lea me pidió ayuda Se aliviará cuando te vea de nuevo Ah, es maravilloso saber que Lea está a salvo De mí lo peor Descubrí este pasadizo secreto en unos viejos mapas que hallé Debemos hablar de la Estrella Caída. Acompáñame a Tristram. La Estrella Caída Y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós.